hola hola cómo están sigue mirando mi santa rita vieron es una pérgola pero miren la cantidad de hojas o florcitas que quedan caídas en el piso y hoy vamos a utilizar para hacer tres flores diferentes si vimos estas flores en el piso y no les voy a mentir vi un tutorial que me encantó en instagram y de ahí dispararon un montón de ideas así que hoy les voy a mostrar qué es lo que podemos hacer con estas hojas de santa rita una vez que están en el piso si se van a secar si van a cambiar de color perdón pero no se preocupen porque les voy a enseñar a hacer unas flores que van a quedar divinas aunque estas hojas se vayan envejeciendo manos a la obra para trabajar como siempre vamos a utilizar unas ramitas que yo ya tengo acá algunas cortadas y silicona caliente enchufa en la pistolita y prepárense porque esto es más que fácil y van a ver qué lindas van a quedar es más estoy pensando que son una buena idea para nuestra mesa navideña lo que voy a hacer ahora es enseñarles a hacer la primer flor vamos a tomar estas florcitas enteras que se fueron cayendo ahí fíjense que separe una que todavía tenía las florcitas blancas porque no la quiero usar voy a ir poniendo sobre la mesa unas 8 o 9 florcitas cada flor santa rita tiene está compuesta por tres pétalos que están pegados entre sí entonces en este caso los voy a usar enteritos para hacer esta flor miren qué fácil vamos a mirar la nervadura ven que tiene ahí una nervadura central y ahí vamos a aplicar silicona para ir pegando una florcita sobre la otra hay simplemente pegó una nervadura sobre la otra voy a tomar la última flor voy a poner otra despegamento y así sucesivamente voy a ir pegando una sobre la otra utilizando una sola nervadura es como si estuviera haciendo una tirita de flores ahora te voy a mostrar va a quedar como una guirnalda de flores estas flores son preciosas y ahora les voy a mostrar cuando terminemos de armar la primer flor qué lindas que quedan a medida que se van secando y van cambiando de textura y de color ahí está yo pegué 8 pétalos 8 florcitas en realidad ya tengo mi tirita armada y mira así queda armada una flor lo único que tenemos que hacer ahora es pegarla al palito va a quedar algo parecido a una hortensia si se puede comparar ahí voy a poner pegamento en nuestra ramita como les recuerdo siempre es más lindo trabajar con ramas secas que con palitos de brochette las flores quedan mucho más naturales bueno ahora entonces con bastante pegamento en el extremo de esta rama lo único que resta es adherir estos pétalos para que formen una flor vamos a sacar el excedente ahí de silicona hacemos presión con la yema de los dedos y mira mira lo que es esta flor queda súper linda te pido disculpas hoy si hay medio ruidos extraños tuve que venir a grabar al jardín porque mis vecinos están construyendo y adentro es imposible pero bueno fuera también hay sonido ambiente mira qué linda que está quedando simplemente voy a mirar y veo que acá en este costado me faltaría agregar una florcita más no importa se puede agregar ahora voy a ponerle pegamento en la nervadura de la misma manera que lo hice antes y la voy a pegar ahí en ese hueco donde me hacía falta para que la flor quede un poquito más simétrica ya lo que es esta florcita ya está tu flor número uno ya está terminada lo único que resta es cortarle ahí abajo esos cabitos que tenían cada una de las de las florcitas que se fueron cayendo y mira qué delicadeza este color es realmente precioso y ahora te voy a mostrar mira esta la hice hace una semana ya se está secando qué linda que va quedando a medida que cambia el color y cómo podemos combinar estas dos en un mismo ramito no me digas que no te enamoró esta flor número uno quédate no te pierdas todo el vídeo porque ahora te voy a mostrar cómo ser dos flores más con este mismo material sin gastar un solo peso buscando simplemente los pétalos o las florcitas que estén caídas en el piso camina por tu barrio que esta es la época y hay santarritas en casi todas las cuadras ahí te muestro cómo quedan en un florero mira qué bonitas que quedan sin ponerles ningún tipo de rama ni hojas vamos a la número 2 bueno para trabajar con esta te voy a enseñar a hacer algo distinto vamos a ir cortando los pétalos los vamos a separar vas a ir ordenando los pétalos por tamaño vas a dejarlos más grandes para el final y vamos a empezar a utilizar los más chiquitos estas hojas o estas flores estaban limpias yo las lavé y las deje secar ahora voy a poner pegamento en el costado en el extremo derecho de cada uno de los pétalos para ir armando una tirita no te preocupes ahora por los pedacitos de rama que te queden en estas hojas o esos cabitos que vos ves que sobran porque después los vamos a cortar bueno faltaba que pase una avioneta nada más seguimos pegando olvidémonos del ruido externo ahí siempre poniendo silicona entonces en el pétalo derecho mira ya tengo cuatro ahí se me quedó un hilito de silicona lo voy a sacar y voy a seguir pegando así más o menos unos 12 o 13 pétalos esto va a ser nuestro centro de flor la idea es armar una especie de rosa utilizando estos pétalos que la naturaleza nos regaló voy a seguir pegando ahí uno tras otro hasta que quede toda mi tirita lista me faltan cuatro estoy utilizando como les decía silicona porque estos pétalos después si no se van a arrugar demasiado la silicona hace que queden un poquito estirados podríamos utilizar pegamento escolar pero no se los recomiendo mejor para esta flor es la silicona si tienen silicona fría también sirve no hay ningún problema nosotros usamos siempre la silicona caliente porque al tener que grabar un vídeo esto tiene que quedar pegado rápido y este pegamento seca de manera inmediata bueno ya tengo acá mi tirita mira con todos estos pétalos para armar el centro de nuestra rosa vamos a utilizar entonces otra vez una ramita también yo uso ramitas secas porque le dan esa forma especial a las hojas fíjense que si uno utilizará un palito de brochet el palito es rígido y derecho en cambio las ramitas tienen brotes tienen una forma más curva les va a dar un toque diferente a sus flores pongo una tira de silicona sobre la base de los pétalos y ahora a enroscar sobre el mismo palito mira voy girando el palito para que se peguen sin quemarte los dedos hacerlo con cuidado y si no acordate que soplando un poquito la silicona enseguida se enfría ahí tengo mi primer pimpollo voy a hacer presión y no me preocupa si la base queda desprolija porque esto lo voy a cubrir ahora con más pétalos pero mira no es una delicadeza quedan divinos ahora pongo un poco más de silicona en este pimpollo que ya hice y voy a ir pegando uno a uno estos pétalos recordar que para que la rosa quede prolija vas a ir pegando un pétalo sobre el otro mira pegó uno a la derecha pegó el otro ahí sacó todos los hilitos de silicona vuelvo a poner pegamento en el lado derecho mira ahí te muestro pero sacando todos estos pegotes ahí en el lado derecho de nuestro pétalo hay que en chastres se me hizo hoy ahí ahí ponemos otro y así vas a ir girando sobre el cabito y vas a ir pegando la cantidad de pétalos que a vos te gusten siempre de derecha hacia izquierda y con poquita cantidad de pegamento para que quede adherida solamente la base del pétalo al palito o al cabito de tu rosa una vez que hayas terminado de dar la primera vuelta ya te vas a enamorar de tu flor y seguramente vas a pensar como estoy pensando yo como no se me ocurrió antes si también hay otras santarritas que son divinas no sé si vos las conoces hay blancas y hay color salmón si logras conseguir varias para armar un ramo sería ideal y si no anda pensando en esta opción como una opción ideal para armar tus floreros para las fiestas viste que predomina siempre el color rojo y este es un rojo bien fuerte cuando la santarrita se empieza a poner viejita ahí vamos agregando los últimos pétalos vas a ir mirando en qué costado hacen falta y como te decía antes lo ideal de trabajar con este tipo de pétalos es que no necesitas hacerle ninguna terminación en la parte de abajo a la flor porque al ser pétalos reales y ir pegando los de a uno con mucho cuidado y delicadeza quedan súper prolijos y no necesita que le agregues nada ni hilo ni cartulina ni papel mira la parte de abajo queda tan tan linda como la de arriba así con esta forma como si fueran de tres pétalos me gusta pero le voy a seguir agregando para que tenga una forma más redondita eso lo vas a ir haciendo vos a tu gusto listo ya le puse la cantidad de pétalos que me gustaban corto estos palitos excedentes y acá tenemos la flor número 2 no te enloquece mira una más linda que la otra cuál te gusta más hasta ahora igual no te olvides quedate mirando todo el vídeo porque te voy a enseñar a hacer una flor tercera también utilizando estos mismos pétalos de santa rita ahí va no te pierdas quedarte hasta el final del vídeo porque además te quiero mostrar qué linda queda esta flor combinada en un arreglo con flores de tela vas a ver te vas a enamorar y vas a tener ganas de hacer un montón de floreros y arreglos para tu casa mira esto que tengo acá son unas siempre vivas que me quedaron del ramito del día de la madre obvio para el día de la madre me regalaron flores y las voy a usar junto estos extremos que todavía están perfectos que mantienen su color y los voy a adherir a una ramita de un árbol seco con silicona pegando en el extremo como siempre hacemos para hacer el centro de nuestras flores sin quemarte la yema de los dedos vas ubicando esto para que quede en forma de ramito ahí está con la yema de los dedos voy a endurecer bien la silicona para que quede bien adherida así ahí quedó perfecta si quedó alguna ramita la voy a cortar para que no se note porque ahora lo que vamos a hacer es pegar todos los pétalos rojos alrededor de estos violetas para que esto sea el centro de nuestra flor bien acá tengo un montón más los voy a ir separando y esta vez mira cómo los vamos a ir pegando viste que en la primer flor y en la segunda hicimos algo distinto ahora voy a poner una gotita de silicona en el costado derecho de uno de los pétalos ahí no lo voy a poner en la nervadura sino que voy a ir pegando un pétalo sobre otro ves así ahora elijo otra hojita voy a poner pegamento en el extremo derecho y voy a volver a pegar hoja sobre hoja y así voy haciendo mi guirnalda en este caso voy a utilizar unas 7 8 o 9 florcitas todo depende del tamaño de tu rama y del centro que hayas elegido si vos no tenés estas florcitas violetas como las que tengo yo puedes hacer un centro con colitas de zorro o puedes hacer un centro con florcitas de papel crepe también quedan muy bien porque este tipo de pétalos cuando se secan se parecen mucho a los pétalos de las hojas que hacemos con papel crepe esas flores que hicimos tipo vintage quedan muy bien con este tipo de flor ahí sigo pegando ya estoy terminando para no aburrirte porque es muy fácil esta técnica y además como verás a medida que voy mirando las hojas voy inventando un poco esto es lo bueno que siempre te decimos de poner todos los materiales sobre la mesa y dejar volar tu imaginación hace mi caso vos pone hojitas papeles de las ramitas y vas a ver que en un rato con algo de música algo se te va a ocurrir bueno ahí tengo mi tirita fíjate que tienen un montón de cabitos del lado de abajo si querés los puedes cortar o si querés los puedes dejar como a vos más te guste vamos a ver si agregamos un poquito más acá me gustaría ponerle uno o dos más para que esta flor quede bien pomposa ahí voy a agregar el último bastante silicona en este listo no más viste que uno se sigue tentando decir si llega el último llega el último y después seguís agregando a ver enderezamos los pétalos es muy importante que vos hayas lavado las flores antes y que estén secas porque si las juntaste como yo del piso tienen tierra y si tienen tierra el pegamento después se te despega no sé no se adhiere bien yo le voy a cortar ahí todos los pedacitos de ramita que quedaron y viene la parte final que es la más divertida vamos a poner pegamento para poder adherir esto al centro de la flor puedes ponerle pegamento como yo le estoy poniendo a la tira de pétalos o puedes poner directamente el pegamento en tu ramita como te resulte más cómodo a mí me gusta más poner así porque pongo una sola vez y después voy girando para que justo se me acabó la barrita de silicona tengo que ponerle más ahí está ya terminamos listo vamos a pegar entonces empezamos a girar haciendo presión desde el centro hacia afuera mira giro 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 y ahí presionó para que se adhiera vuelvo a girar vos vas a ir acomodando los pétalos para que no te queden arrugados fíjate que no sé que no te quede ninguno sobre el otro y mira lo que es esta flor una belleza una belleza no sé qué nombre ponerle porque es una flor inventada pero amé estos colores combinados ahora voy a poner la boca abajo para hacer presión y mostrarte qué linda quedó nuestra flor número 3 qué opinas de este proyecto no gastamos un solo peso mira pero número 3 flor número 2 y esperen que les muestro la número 1 también acá ya la tengo lista en un florerito flor número 13 modelos de flor en 5 minutos los hicimos cuál te gusta más déjame tu comentario y recorda esto este tipo de flores las puedes preparar y dejar guardadas para que se vayan secando y utilizarlas después en navidad para algún centro de mesa anda secando también algunos pétalos porque después te voy a enseñar a hacer unos separadores o señaladores utilizando estos pétalos de santa rita o de cualquier otra flor que tengas en tu casa yo los estoy poniendo ahora en un florero obviamente no necesitan agua pero quiero que te quedes y mires hasta el final del vídeo porque combine estas flores con otras que hicimos en vídeos anteriores necesito tu opinión que me digas cuáles te gustan más así solamente las rojas todas juntas o combinadas te dejo para que mires tranquila todas las fotos y después me cuentes si todavía no me seguís soy inés esto es happy hobby te espero todas las semanas con un nuevo tutorial nos vemos pronto bye bye y